El SAT dio marcha atrás y reconoció que impuso miles de fotopapeletas de manera irregular. Según Juan Cabero, jefe del Servicio de Administración Tributaria, las multas a los conductores fueron mal aplicadas y por ello se reembolsará el dinero cobrado a los más de 5.000 conductores sancionados. Ante esta medida, recogimos la opinión de quienes fueron sancionados injustamente. Estaría bien, claro estaría bien que le devuelva su plata, ¿no? Si es injusto que le devuelva, porque si no, que sea proceso nada más. Se está haciendo justicia, ¿sabe por qué? Porque en tanto las señalizaciones no estén bien hechas, todo el mundo puede caer. Por otro lado, los conductores manifestaron no estar de acuerdo con el actual Reglamento Nacional de Tránsito, pues existen incongruencias entre la señalización de las vías y los límites máximos establecidos en dicho estatuto. No hay, no hay, como dice con él, señalizaciones para, en algunas partes que no hay nada, por gusto en poniendo también, ¿no es cierto? De los letreros, de los avisos, hay que prevenir. Por ejemplo, en la Panamericana Norte, por Javish, bajando el puente, en vez que sea de 60, es de 30, y no puede ser así. Por su parte, el SAT informó que se anularon más de 17.000 papeletas impuestas por exceso de velocidad, de las 115.000 que se analizaron luego de las quejas presentadas por los conductores. Del mismo modo, se sabe que los criterios que fueron evaluados conciernen a los límites establecidos en el Reglamento de Tránsito y a la calibración de los cinemómetros utilizados para la fiscalización. Los interesados en conocer si su vehículo fue beneficiado por dicha anulación deben ingresar a la página www.sat.gov.pe.